Unido del futuro Vámonos a bailar para los enamorados Un tema para los gatos callejeros que les gusta este tema Vámonos a bailar para Moni y Eri Tú eres como la otra que tiene del cielo Ese tren su cable Bocinas, duquesas, el perrón en las cabinas Que revolve el niño enamorada Todos los García Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie es más Los reyes un saludo En cada año damos un paso adelante Somos la banda importante Impresionante Pepito Mueva mi tucharad negrito bicha Veinticumbiazo ¿Cómo se llama? Para mi gran amor Vicente Mi hijo Chingas, crees y técnica 6 Vicente Y el saludo es ¿Para quién? Jesús Vera y su sonido Mookie Star Rico Rico Sí señor Todos los Black Morpho Misaicados Tocan plantas que la Porque cada pueblo El sabor de la cumbia Lleno de cumbia y droga Adicción Se formó la mejor organización Blah, 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 Blah Patroncito ¿Qué suena? Patroncito Está apagando el celular La voz del robot Patroncito Viste el robot Toda la banda Lo honga de tocar Tlando los chicos Tentación Patroncito La banda desmadrosa Viste el que suena El toro El gato El chervo Poco yo Pacheco Bono Si no votan Año Buñeco Sello Güey, 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 güey 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 Agüey, güey, güey Agüey, güey, güey Agüey, güey, güey Aris Vendi Los Ángeles de la Cuotemos Queremos esa canción Sí señor La Ferra Soledad Tocquilla de Artilla Y el famoso Pocho Crazy, man, con loco Chicas de estar Santa Justicia Catecumbia Catecumbia Qué bonita cumbia Los niños del Pedregal Todos los flasmorfos Chicas supertea Con las rolas de la ausente Horta la ponemos La voz del robot La voz de la transformación Cuando vayas a tocar Vean la mujer más bonita La banda más maldita Chicos Chicos La banda de Perros del Mar Ojo, ojo Que vuelvan La brilla El gana El pata El gana El perdo Chicharra El mole Gira Con el centro Alexis Negro Y el guatón La mano Quieres mi razón de ser Qué bonita canción Hermanos del mercado Hermanos del mercado Domingo Arenas La familia Dieben San Martín Dex Beluca En Puebla Jesús Vera Qué pasión Unido No quiere estar La organización Patrimine Adictos Aperrados Al chuchito La tierra La tierra Rosas En el cielo Estrella Jocelyn La una De ella De falta de carlitos Con mucho amor Amor De la Exo Tracy Amor La fortaleza Aperrados Aperrados El guatero Desconocido 13 17 Venga Papanduchas Patroncitos Ola Que suena Apigo Forever Y mi Quimba Quique Catla Kaila Y ahí me yo Decir Catla Quique Quique Llegaron Todos los Fremos Callejetos Roñanos Pura Rosa Loca Olivares La rola De la Danza Fantas Amor Apolo Que Maniático Para Marcela De Abo Con Mucho Borgeri Todos Los Matos Todos Juntos Unidos Siempre Con El Perrón De Los Sonidos Piñón Sin Cerebro Chicas Están La Linda Gaby De Cien La Corfo Desconocidas Trece Wiges Te quiero Caleras Juan Patla Ya presenté Jan Chiquero Los Niños Scorpio Chicas Llegó el famoso Junior Su Sobrima Sobrima Lucero Desde Morelia Un saludo Si señor Si creen que estamos muertos Ni manches andamos desaparecidos De parranda conquistando Toda la banda Barrios de Tlaxcala Silenciocio Cuervos Cuervos Corsarios Tachis El Bolas El Rana Tu Bambado La raza Odiada Contigo ¿Cómo se llama? Olga te amo Amor 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 El Cano Fusión Mister Robote Llegó Yair Inquieto Sanpiter Yona Cami Buba Bestia Si señor Las comadres Que le ponen El sabor A la cocina Verde Son las bandas Más reconocidas En Puebla Tlaxcala Chicos Fantasio Los veinte perros callejeros Chicos Creces Chicos Tentación Amantes de la noche Jesse Power Primos de la esquina Chicas Carisma Chicos Casando Patroya María Primo Forever Olivares Kinder María Orianos HPC Nenas Fantasca En el cielo Una avioneta Se llama Tentación De la tierra La chava Que se robó Mi corazón Venga para dulce Cumbia Si señor Es mi razón Mónica te amo El desastroso Del Eric otra vez Déjela que se duerma Ya vienen sus reyes Sergio y Eli Amor Ya se va El sonido del futuro Bueno pues complacidos Se va a ser Se va a ser